Hola Hola No hablos No hablo español Brasil No, no, no Ponte en agrupe Ponte en agrupe En la plthe Viva Liberaris Brutal En el ¡Dios! 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 ¡Dios Es la maní que me da la rádio, no largo del tiempo Me da tío, tu te vas con más, tu vas por favor Se vas a volver ¿Tú vas con esto de aquí? 40 de vida ¿Qué? ¿Aí? A ti te falei, 40 ó ¿Cá dónde hay 10? ¿Van? ¿Tú vas con esto? ¡Oh, porca relaxada! ¡Oh, porca! O que es el mochínio delicado que no puede estar haciendo esto. ¡Oh, porca! ¡Aguanta! ¡Gracias, soy tu fan! ¡Sor te fan! ¡Aguanta! ¡No aves! ¡Squeiro da tabuca! ¿Y por qué? Seguro de soltar la boca, soy joven. Escovo desde la escuela. ¿Tengo? 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 ¿Tengo trabajo en la escuela de la mañana? ¡Ah! ¡Entonces también tengo! ¿No? ¿No tiene la cama? ¿También mi mamá está de trabajo también? ¡Yo también! Mi mamá está de trabajo. ¡Yo no suelo . ¿Tengo que quería ser ponida? ¿No sabe o que puede ser discrimination? ¿Tengo que quería que le partangel para escuchar? ¿C rebuilt? ¡Nosotros no tenemos aquí! ¡Nosotros no tenemos aquí con miedo! ¡No tenemos aquí! ¡Nosotros no tenemos aquí! ¡Oy no tenemos aquí! estoy cansando ya falta caramba es cheia cheia de trash cheia de trash y así se va a fumar yo duvido do vio duvido de mi cicoberta va a passar dos dias coberta va a passar dos dias coberta o que? canta ai de novo canta ai de novo del duvido de mi cicoberta va a passar frio cheio nas cobertas o carro tá me tirando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!